Muy buenos días, bien, gracias a Dios y como dice todo el mundo, un poco húmedo, nada más. Aparte, es decir, esta húmeda viene bien para el césped, aunque mucha gente ya se está quejando porque no se le seca la ropa, no pueden cosechar, etcétera, etcétera. Pues bien, aprovechemos y pidámosle a Dios que cierre un cachitito la canilla. Aprovechemos para venir a misa este fin de semana, que es el Día de la Misericordia, este domingo, segundo domingo de Pascua, después de las tan bellas celebraciones que hemos tenido el fin de semana pasado, tenemos este domingo de Pascua, que es el Día del Jesús Misericordioso, el Jesús de la Divina Misericordia, que le pedía a Sor Faustina Cobalca que todos los días a las 3 de la tarde se reza el Rosario de la Misericordia, promoviendo un poquito lo que es la Misericordia Divina y salir al encuentro de esa ternura de Dios que quiera realmente entarnecer nuestro corazón, abrir nuestra inteligencia, fortalecer nuestra voluntad, para que el día de mañana tomemos abundantes y santas decisiones positivas. Y sobre todo, también, qué cosa bella, ¿no? Justo para el Día de la Misericordia, tenemos una de las tantas mesas que vamos a tener a lo largo de todo el año para las elecciones. Con cuánta mayor razón le tenemos que pedir al Jesús de la Misericordia, al Dios de la vida, al Dios de la paz y al Dios del amor, que justamente nos iluminen para tener una santa y una buena elección, y sobre todo para pedir por nuestros futuros gobernantes. Así como en el seminario nos enseñaron a rezar por nuestros futuros feligreses, aquellos que no sabíamos cuándo los íbamos a tener, así también nosotros tenemos que rezar por nuestros futuros gobernantes para que Dios vaya trabajando en su corazón y genere excelentes propuestas para el bien común. Pues bien, ¿qué actividades tenemos para este fin de semana? Este fin de semana los horarios de misa, como siempre, en honor al Jesús Misericordioso. 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia San Carlos Centro, 19 y 30 también Gessler. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Plaza Matilde, si las condiciones climáticas lo permiten. Y si no, en Estación Matilde. A las 3 de la tarde, como lo pide Jesús Misericordioso, vamos a exponer el Santísimo, vamos a rezar la coronilla de la misericordia, y luego la bendición final con el Santísimo. 18 y 30, primer día del triduo en honor a San José Obrero, y la misa también en San José Obrero, 20 horas parroquia. Y después, recuerden que el miércoles, el miércoles a las 18 horas, es la procesión en honor a San José Obrero, pidiendo por todos nuestros trabajadores. Por eso, la procesión va a salir de aquí, de la parroquia. Se trata de volver un poquito a las raíces. La gente más llegada en años me decía que antiguamente salían de San Carlos Sur y se dirigían a San José Obrero, y de la parroquia y se dirigían a San José Obrero. Este año vamos a salir, se invitó a la gente de San Carlos Sur, y se invitó a toda la gente de la parroquia, también para nuclearnos aquí en la parroquia, y aquí salimos en procesión, hasta la capilla de San José Obrero, para celebrar la misa especialmente por todos nuestros trabajadores. Se van a bendecir todas las herramientas de trabajo, por lo tanto, se pide que lleven, aunque sea algo representativo de la herramienta de trabajo. A lo mejor no es necesario que lleven tractores, cosechadoras, pero sí podrían llevar las llaves, que es algo representativo para poder bendecir todas las herramientas de trabajo que traigan, y la bendición de las manos de nuestros trabajadores, que están destinadas para hacer buenas cosas, para el servicio del bien común. Y para que San José siga iluminando a todos nuestros trabajadores, para seguir conservando las fuentes de trabajo, y con una gran alegría, poder dignificarse a través del trabajo, como nos enseña Jesús. En realidad, no hay ninguna actividad extraordinaria más. Perdón, sí había una más. El día viernes 3 a las 17 y 30, si las condiciones climáticas lo permiten, recuerden que es la misa en el barrio Guadalupe, con toda la gente del Cencerro, que son los que acompañan a la Virgen en su peregrinar, alrededor de la plaza, para el día de Nuestra Señora de Guadalupe, para la fiesta del día domingo 5 de mayo. Acá la misa va a ser el viernes 3, 17 y 30. En caso de que las condiciones climáticas no lo permitan, la misa va a ser en la Capilla de San José Obrero, a la misma hora. Desde ya, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tengas sanitos y buenos.